El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, descartó que Oaxaca sea un foco rojo de cara a los comicios del próximo 5 de junio. El funcionario afirmó que la violencia que actualmente se suscita en zonas como Juchitán de Zaragoza, donde el sábado pasado fue atacada la candidata de la alianza PAN-PRD, hecho en el que murió un escolta, son sucesos aislados. Mi respuesta es absolutamente sí, es más, hay que confiar en el sistema electoral que está permitiendo, venturosamente, que todas las decisiones tanto del INE por un lado como del IEPCO, en el caso de Oaxaca, del resto de los OPLES, en las otras entidades, puedan ser impugnadas. Es una enorme virtud del diseño electoral. En una visita realizada este lunes a la capital del Estado, el funcionario refirió que pese a los asesinatos y enfrentamientos documentados en las últimas dos semanas, la organización de los comicios no se ha detenido. El INE espera que las 5.100 casillas contempladas para la jornada electoral sean instaladas en los 570 municipios oaxaqueños. Ninguna decisión de las autoridades electorales, la nacional y las locales, está exenta de ser impugnada y revisada en términos de su legalidad y constitucionalidad ante los tribunales. Que estas decisiones estén siendo impugnadas y que eventualmente sean revocadas no habla de la debilidad institucional, sino por el contrario, de la solidez de la institucionalidad democrática o electoral. Es malo que no hubiera posibilidad de impugnaciones. Eso es algo absolutamente normal. El mismo INE ha sido en su momento, han sido objetadas algunas revisiones. Hoy mismo está ocurriendo con las decisiones que se tomaron en términos de candidaturas independientes para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Y en el caso específico del IEPCO, lo que tenemos es un criterio de interpretación distinto por parte de las autoridades jurisdiccionales. Asimismo, luego de que la Iglesia Católica de México aseguró que las elecciones de este año se realizarán con un tufo anarco, Córdoba dijo que respetaba la postura, pero que le parecía exagerada. Crimen organizado y que forman parte de los poderes públicos, ¿no? A ver, Rosy, yo creo que como siempre lo he dicho, las sentencias del Tribunal Electoral se acatan en sus términos. Pero en un contexto democrático siempre es pertinente discutir los alcances y los eventuales impactos de las sentencias. No se trató... El INE lo que hizo, en esto quiero ser absolutamente claro, fue aplicar la ley. Quien establecía una sanción draconiana... El presidente del INE se reunió con funcionarios locales del estado de Oaxaca. La comparecencia del presidente del INE ante los medios de comunicación se realizó en el marco de una reunión con funcionarios electorales de Oaxaca. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.